No Se lo ganaron hijo A ver Jaima Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Eso es COVID amor Obrino móviles Y por que no solamente te queda girando en la plataforma, todos van a salir volando Sí mir me away, ahí en medio Nooo no no me tocó que asco no me tocó Quédate ahí en medio No papi hay que jugar la vida al nivel la vida se entreguis avec lockdown Ahi va a un ahi va a otro lado de ti No bailamos Ahora se la tienes que pasar a alguien A los amarillos, que quedan 5 Montas ¿Dónde crees, güey? Donde te dije que te cortegieras ¡Ay, tonto! ¿Cómo le ibas a dar? Venías de frente, solo te tenías que estampar Estoy de acuerdo con el desconocido Quedan dos, quedan dos nada más Dos amarillos Uno amarillo De pura churrada No entiendo Si alguien llega a ganar ¡Ah, sí! Pero obviamente no sé si me toca a mí verlo ganar O sea, nunca he ganado Sí, no, la gran final, pero nunca he ganado En Minecraft ese juego es Poniendo arena con el TNT de abajo Y desaparecen los frutos No creo No, es cierto ¿Que solo no te tienes que caer? Tengo que aguantar lo más posible Pero dicen que saltando aguantas más Saltando entre... Eso sí Concentra hijo de toda tu puta madre Ya aguanta, ya aguanta Ahí tienes un montón Y no hay nadie Bueno, sí, sí Te los va a robar Vete desde la pura orilla Vete desde toda la orilla Ok, tal vez no era tan buena idea Agarrar la orilla Ve cuál es tu calzón No las leas Nada más pones screen y mándale Sí, porque luego ya no te va a dar pena No, las leas ¿Por qué eres pen... No las leas? Toma, toma, toma Ay, se bloqueó Tú corre, ya corre Uno le puso que por cada... ¿Qué es tu... No lo sé, Kikini Vuelven a bajar Amor, mueven la cámara A ver, hasta alza la cara Para alcanzar a ver Mi amor, quiero ese juego Ay, ya me tocaba bajar Me tocaba salir de aquí Ya, abran, güey Ábre la pu... Ya Pobre cosita fea Ah, ya perdí un montón de tiempo Sí, ¿quién es? ¿Tiene tiempo de hablar para... La noche, señor Pagoy? ¡Ay, no! Adiós, Jaime Ya no clasifico ¡Alcá! ¡No, en el centro! ¡Centro, centro, centro! ¡Centro, centro, centro! ¡Aaah! ¡Te estoy diciendo! ¡Se van a caer! ¡Es porque se van a caer! ¿Ves cómo está estructurado Las variables para cada movimiento Y para cada cosa Que tengas que hacer O para lo que te quieras? ¿Puedes poner más rápido? Mira, te muñico ¿Puedes poner más rápido? Yo pienso de cómo este hecho ¿Qué es eso? Porque si es una variable frija No solo acelerarías el tuyo Acelerarías el de los... ¡Aaah! ¡No manches! Si puedes hacer que vaya más rápido ¡Omar! Si recuerdas que es tu video, ¿verdad? ¡Ah! Yo no, aquí viene entretenido Lo sospeché desde un principio Parece que... ¡Las de allá! ¡Las de allá! ¡Las de allá! ¡Ah, no! ¡La primera! ¡La primera! ¡Corre, corre, corre! No es esto ¡Quítense! ¡Ahí están! Ahí están, ahí están ¡Sí clasificas, sí clasificas! Parece la entrada del medio ¡No manches! Se te pasaron como 20 Enfrente de ti No, pero no sí clasificas Son 39 Ah, sí, sí Son un montón ¡Papé! ¡Ah! ¡Ese es la colita! ¡Ay, mi colita! Tienes que agarrarlo ¡Como el Goku! ¡Mi colita! Si no tienes la colita Tienes que agarrarlo con R2 El que está para atrás Ah, ok Para robar Tienes que ir con alguien Que tenga Que no sea tu color Derecha, abajo ¿Quién lo traes? A ver, hazlo Cualte la cámara ¿Quién lo traes? Tienes que robársela al verde O al rojo O al azul Con R Ahí lo traías Enfrente de ti No se la quitaste ¡Ay, mi colita! ¡Alguien, préstame una colita! ¡Préstame tu colita! ¿Qué sabe tu colita? ¿Qué sabe tu colita? ¡Ay, mi colita! ¡Ay, mi colita! ¡Ay, mi colita! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me robamos! ¡No, manches, Brenda! ¡Ahí van dos! ¡Ahí van dos! ¡Ahí van dos con cola! ¡Ya lo trae! Los que no es su equipo No se puede, güey Tiene que ser de los... ¡Qué perro! O sea, si me avisan Que también era por equipo El azul ¿Colita? ¿Qué quieres, colita? ¿Colita? El equipo va ganando ¡Colita! 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 ¡Quítate! ¡Hola! El rojo ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Lo traes atrás! ¡Ya había sido! ¡Ya había sido! ¿Por qué no lo agarró? ¿Qué estás hablando? Pero si lo había agarrado, ¿no? Sí Pues iba atrás de él Y lo agarre a él Vamos, vamos Bueno, vas perdiéndonos ¡No, manches! Van a pasar los verdes Ahora ya, ya, ya pasamos Por culpa mía ¡Colita! 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 ¡Al verde! ¡Al verde! ¡Ahí estamos! ¡Se la están! ¡La traes! ¡No! ¡Te la quitaron! ¡Colita! ¡Ah, bueno! Pero clasificaste ¡No, no! ¡Quítate, Jaime! ¡No! ¡No quería mi de fresco! Sí, se fue A ver si no me tiran ¡Banana, naranja! ¡Platano, banana! ¡No te muevas, Brenda! No, es que van cambiando ¡Banana, naranja! O sea, al final Cuando ya diga Es que ahí es mañana ¡Esta es la que cuenta! ¡Naranja, naranja, plátano! ¡Aquí! ¡Ahí quedate! ¡Quédate donde estás! ¡No! ¡Lo logramos, muchachos! ¡Misión cumplida! ¡Ves! ¡También ahí! ¡Ahí había plátano! ¡No se tiren, muchachos! ¡Tranquilos! ¡Es uva! ¡Sandía! ¡Uva, sandía! ¡Uva, sandía! ¡Uva, naranja, sandía! ¡Uva, naranja, sandía! ¡Uva, naranja, sandía! ¡Ah, no! ¡Es manzana, uva, sandía! ¡Manzana, uva, sandía! ¡Manzana, uva, sandía! ¡Nara! ¡Acá! ¿Aquí? ¡No! Era diferente el durazno, ¿verdad? O sea, había una que era como manzana y otra que era como naranja. ¡Sí! ¡Ah, no mames, wey! Yo pensé que eran la misma. ¡Corre! ¡Esa, esa! ¡Tú está en parte! ¡Tercera! ¡La tercera, la tercera, la tercera! ¡Ahora vete hasta la primera! Yo digo que esa es la tercera de este lado. ¿Cuánto aquí es la primera? ¡Ah, no! ¡Fue la segunda! ¡Ahora sí primera! ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Ah, ya! ¡Primera! ¡Ve a dónde se va a estampar este, wey! ¡Bien! ¡En medio! ¡En medio! ¡En medio! ¡Ah, no! ¡Vas a ser el primer crecimiento! ¡No! ¡Primero! ¡No! 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 ¡Ahí brinca! ¡Me vio a picarle! ¡Yo vi! ¡No! ¡Pero sí le piqué! ¿No le picaste? ¡Claro que sí! ¡Yo no! ¡Sí! ¡Ehi! ¡ tones,itten, rey junto! ¡No! 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 Pues... ¡Ah! Gracias.